El equipo de El equipo de Jara Isdal ha viajado hasta Suecia para acudir a un evento organizado por la marca de visores de Punto Rojo, Aimpoint. Se trata de sus Education Days, un evento que ha congregado a medio centenar de personas de 17 países durante dos días para dar a conocer la historia de la marca, así como su amplio catálogo de productos y poner a prueba sus prestaciones con fuego real. Hola amigos, nos encontramos en Suecia. Hemos venido hasta la fábrica de Aimpoint para conocer cómo se fabrican las míticas miras de Punto Rojo suecas y podremos ponerlas a prueba en el campo de tiro. De hecho, nos encontramos en un campo de tiro muy completo donde vamos a ver cómo se disparan siluetes en movimiento, dispararemos con rifle, con pistola... veremos todas las prestaciones que tiene y aprenderemos la técnica necesaria para utilizar correctamente estas miras. Aimpoint se fundó en Suecia hace más de 45 años. La calidad de sus miras de Punto Rojo la han posicionado a nivel mundial. Destinadas tanto para la caza como para uso militar y deportivo, cada vez más usuarios, organizaciones militares y policiales confían en los visores Aimpoint. Pero, ¿qué los hace tan especiales? La excelencia en cada disparo. Es buscada por cualquier tirador a lo largo de su carrera. Pero es un camino largo. En una situación de caza o tiro, el más mínimo detalle puede cambiarlo todo. En fracciones de segundo se deben tomar decisiones que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro lado. El sistema de puntería Aimpoint reduce el tiempo que debemos gastar para apuntar al objetivo y disparar. Esa es una de sus principales ventajas. En otros sistemas debemos concentrarnos primero en alinear y después en buscar el objetivo. A veces el objetivo queda desenfocado del punto de mira. En muchas ocasiones cerramos un ojo y perdemos campo de visión. El punto rojo de Aimpoint no necesita alinearse. Una vez puesto a tiro, donde se encuentre el punto rojo, allí irá a la bala, aunque movamos el visor. Otra de sus ventajas es que, al tener los dos ojos abiertos, nuestra atención se centra en el objetivo y no en el sistema de puntería. Enfocándolo primero y llevando el punto rojo al lugar donde queremos impactar. El campo de visión total, gracias a los dos ojos abiertos, nos amplía la información del entorno para reaccionar ante cualquier variable. Esta velocidad y facilidad para apuntar aumentan la efectividad del disparo. Pero quizás mucha gente pueda pensar que si el aparato se queda sin batería, todo esto no servirá de nada. Aimpoint tiene un lema. Siempre preparado, siempre encendido. Sus productos tienen un consumo tan reducido y están diseñados para que puedan estar encendidos siempre, incluso cuando estén en el armero. En estas condiciones la batería es capaz de durar 5 años, aunque siempre se puede apagar si el tirador lo desea. Otra característica es su increíble resistencia y robustez. Ni los calibres más pesados, ni las temperaturas y condiciones más adversas, ni tan siquiera los golpes harán que el visor pierda su punto de impacto. Además, Aimpoint permite hacer agrupaciones muy efectivas, hasta los 100 metros con rifle. Para disparar a más distancia, cuenta con accesorios dotados de aumentos para facilitar ese tipo de tiros. En los Education Days, organizado por Aimpoint, también tuvimos la oportunidad de probar el simulador de caza y tiro Gain. La segunda jornada estuvo dedicada por completo a la prueba de los visores Aimpoint en el campo de tiro. Se organizó un circuito con 4 estaciones. Tiro a diana fija. Tiro a diana móvil. Puesta a tiro de un visor. Y tiro con arma corta y subfusil. En cada estación, los instructores explicaron cuál es la mejor manera de disparar usando un visor Aimpoint para sacar el máximo rendimiento y aumentar la efectividad. Se trataba de una serie de consejos sobre cómo enfocar y apuntar, situarse, correr la mano o aprovechar el movimiento de la respiración para mejorar su precisión. Tras poner en práctica lo aprendido, la mejora en los resultados era palpable entre todos los asistentes. El tiro es muy intuitivo aplicando la técnica de los instructores de Aimpoint. Esta consiste en poner el foco en el objetivo con los dos ojos abiertos, correr la mano hacia la paletilla del jabalí de la diana y situar sobre ella el punto rojo con la certeza de que la bala impactará ahí. La ventaja de usar los dos ojos abiertos se pone en manifiesto con una dura prueba, en la que se tapa completamente la parte delantera del Aimpoint, de manera que el ojo que ve a través de él no puede ver nada. A pesar de ello, gracias al otro ojo el disparo se puede realizar con toda la normalidad. Sin duda, los visores Aimpoint son un gran aliado de los aficionados a las batidas y monterías en España, si seguimos al pie de la letra el lema del equipo de instructores de Aimpoint. Localiza, enfoca, dispara.